¡Gracias! Haciendo la grabación del nuevo video La canción titulada Aleluya junto a Leo el Poeta ¡Aleluya y todo el mundo al corón! ¡Gloria a Dios! Así que ustedes saben, eso es del disco De aquí para el cielo, Come and Soon Que viene pronto Leo, explícale más o menos lo que viene por ahí Bueno mi gente, ya tu sabes, ando con Santi Con mi amigo aquí de República Dominicana Vino acá de allá de New York Trabajé el video aquí de Aleluya De Aleluya aquí en Puerto Rico Estamos gozando full Y nada, espero que les guste Vamos a ir trabajando para las cositas ¿verdad? ¡Claro que sí! Y nos veremos pronto en New York, vamos a hacer un evento para allá